El desalojo violento del campamento de paz de la Plaza de Bolívar se ha cerrado un ciclo de la movilización juvenil universitaria que llenó varias plazas públicas del país y de la que es necesario extraer lecciones. La fuerza juvenil fue universitaria, no logró llegar al barrio ni a la juventud no universitaria del barrio, sin embargo mostró el ánimo democrático de una nueva posibilidad para el país, la posibilidad de un país sin guerra y más democrático. Fue una movilización pluricultural, innovadora, alegre, pacífica, que prefigura lo que podría ser una democracia real y profunda en nuestro país. Lamentablemente el movimiento universitario adolecía de varias debilidades. Al dejarse llevar de la consigna acuerdo ya, estaba plegado a las decisiones de las FARC y del gobierno de Santos. Se supeditaba silencioso a las decisiones de terceros, al que debía, habría que incluir a Uribe. Abandonaba la esencia de su poder constituyente, el de decidir. Para la izquierda amiga del proceso con las FARC, esto era muy cómodo, dado que toda su esperanza se ha centrado en la posibilidad que las FARC construya un movimiento político que le incluya, y solo con acuerdos, no importe cómo queden, esta posibilidad se vuelve real. Para Santos aparecía el movimiento juvenil como un instrumento para matizar su derrota, la que él mismo se produjo en el plebiscito del 2 de octubre. Pero también las marchas juveniles tenían un ingrediente de peligrosidad para la concepción de la paz que Santos y la calle han impuesto. Podía integrarse al movimiento agrario y popular y pasar de exigir acuerdo ya a exigir democracia ya, un proceso donde las decisiones de la paz no se tomaran en reuniones cerradas entre Santos, Uribe y la FARC, sino en el conjunto de la sociedad. Una paz construida por la sociedad no tiene líneas rojas impuestas, como las que impuso de la calle y Santos. Las líneas rojas solo consistían en tratar de impedir que la guerrilla, en sus acuerdos, pudiera provocar reformas sociales y cambios sustanciales al modelo de desarrollo económico, entre comillas, que hoy tiene Colombia. La línea de no cuestionar el modelo de involución económica del país, ni su modelo de democracia formal y autoritarismo real. Para impedir una deriva del movimiento estudiantil de acuerdo ya hacia democracia ya, Santos y su hijo forjaron un acuerdo con un corpo visionarios, el contratista en la campaña oficial del sí ya fracasada y los rectores de las universidades. Abrían marchas cuando el gobierno las necesitara y cuando no, no. Para ellos, los rectores darían permiso de salida si el gobierno necesitara la marcha o lo negaría si el gobierno no quisiera la marcha. Una válvula para producir manifestaciones e impedir que fueran las bases mismas estudiantiles las que las desarrollaran. Es así las manifestaciones del gobierno, muy publicitadas por la prensa, pero usadas con un solo sentido. Una estrategia de paz chiquita a la que condujeron a la FARC sin ninguna discusión del modelo de desarrollo económico ya fracasado, impuesto por nuestra ya incapaz oligarquía. Obviamente el movimiento juvenil mostró toda su debilidad. No es fuerte un movimiento que sólo se produce si los rectores dan permiso. Adicionalmente, corpo visionarios, la empresa de Mocos, contratista de enormes recursos de publicidad para la campaña oficial del SII, cuyo exgerente, militante del Partido Verde y actual concejal de la ciudad de Bogotá, Jorge Torres, ha sido líder de las privatizaciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, de la empresa de energía de Bogotá y, consecuentemente con ello, de la destrucción de la reserva forestal Tomás Van der Hammen. Es decir, de todo lo contrario a lo que podríamos denominar una paz con la naturaleza, han declarado la guerra contra la naturaleza y contra los sectores públicos y más pauperizados de la ciudad de Bogotá. Este señor se dedicó a dirigir el campamento de paz de la Plaza de Bolívar, nodo central del movimiento, con un solo propósito, impedir que fuerzas ajenas pudieran dirigir el movimiento hacia una consigna de democracia ya, de poder constituyente. Bajo el manto de la politicidad, en realidad dos sectores políticos, el de Martín Santos y el de Mocos, dirigían el movimiento para que no se saliera de la estrategia de paz del gobierno nacional. Apenas se firmó el acuerdo definitivo de La Habana, que corre aún más la línea roja en contra de la construcción de una democracia en el país y se abandonó el camino de la decisión popular para pasar al camino de las decisiones de la clase política tradicional en el Congreso de la República, el movimiento juvenil no se necesitaba más. Los miembros de Corpovisionarios, Caterin, Miranda, esposa del concejal verde Jorge Torres, Manuel Llano, Juliana Borges, abandonaron el campamento de la paz. Previamente habían dialogado con Peñalosa para desalojarlo y una vez se fueron y retiraron la logística de la alcaldía, Peñalosa dio la orden del desalojo violento contra los y las ciudadanas que quedaban allí en horas de la madrugada. Los hechos dan luces de lo que está por venir. Los acuerdos de paz en realidad no son de paz. Desmovilizan una guerrilla, pero no profundizan la democracia. Al mismo tiempo que llevan a la guerrilla de la FARC a firmar un acuerdo en el que, por ejemplo, se le entrega un canal de televisión cerrada a los movimientos sociales, un canal como este que estoy utilizando hoy. En cambio, el gobierno de Santos al mismo tiempo le entrega el tercer canal de Colombia al tercer hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, le entrega el canal uno a César Gaviria, el que dirigió el sí, y a su financiador William Vélez, el zar del aseo y a su periodista Yamida Mat. Cierran las compuertas de la democracia porque la base de la paz y de la democracia es precisamente lograr una información plural, una comunicación social, como decía el filósofo Habermas, que pegue el ligazón de la sociedad y la permita convivir en paz. Aquí la comunicación social sigue en manos de los más poderosos, de los más ricos, y le entregan a la FARC un canal cerrado para los movimientos sociales. No profundizan la democracia, es decir, dejan vivas las causas reales de la violencia en Colombia. El movimiento juvenil universitario se debilita, pero debe ser ayudado por un gran movimiento barrial y rural que busque la democratización real del país. Democracia ya es la consigna de una sociedad que se decida construir ella misma la paz. Y no esperar un pacto de élites que busque cerrar aún más los pocos espacios democráticos del país. La muerte de líderes civiles en estos días, el uso intensivo del ESMAD contra la ciudadanía como lo ordenó el alcalde Peñalosa en la plaza de Bolívar, muestra la realidad del posconflicto. Tenemos una rosca que ha sido incapaz de construir una verdadera economía productiva y sostenible. Su modelo económico centrado en vivir de la renta petrolera y carbonífera ya fracasó y no tiene alternativas, pero quieren perpetuarlo. Así no se construye la paz real en Colombia. La necesidad de construir una democracia viva, multicolor, profundamente real. La necesidad de transitar de este modelo económico fracasado, el de la renta petrolera, que el mundo está pidiendo que se acabe para poder sobrevivir como humanidad y que debemos reemplazarlo por una economía en la agricultura, en la industria de cero carbono, intensiva profundamente en conocimiento. Conocimiento que rechaza nuestra oligarquía porque ya es incapaz de pensar en las nuevas formas como necesita el mundo. Intensiva en conocimiento porque se necesita que la sociedad toda con un cerebro colectivo, educada a través precisamente de inversiones prioridades prioritarias en la educación, la investigación y la irrigación del saber en el conjunto de la sociedad. Esa nueva economía cero carbono intensiva en conocimiento implica obligatoriamente superar la segregación social. Implica obligatoriamente una democracia multicolor real, no de mentiras. Además, hoy el gobierno de Santos ha logrado un gran premio al lado del premio Nobel que le aplaudo. El primer lugar en América Latina para una sociedad la más desigual socialmente. Esta desigualdad social castra completamente la democracia. Esta desigualdad social que se intenta perpetuar acaba completamente con la posibilidad de una economía productiva intensiva en el conocimiento cero carbono y equilibrada con la naturaleza. Los acuerdos de la FARC ya no hablan de esto. La línea roja ha sido puesta como un gran muro a lo Trump para impedir las reformas sociales, las reformas económicas que son vitales y se necesitan ya en el país. Así que el tiempo es de las multitudes. El tiempo es de los movimientos juveniles, pero sin permiso, de los rectores. El tiempo es de la población colombiana en su capacidad de decidir, de tener poder constituyente. Ese es el único camino que de verdad le queda a una paz cierta, a una paz real, a una paz que sea capaz de pervivir durante décadas en la sociedad colombiana. Gracias, buenos días y buenas tardes.